Aquí hace hoy el primer carro Veamos quién es Ese es Marlon ¿Tienes solo? De repente... ¿Qué tal Marlon? Este es Roberto Lutari Javier Pásame un café de lo que tengo ahí dentro del cooler, por favor Ejí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ejí Me hecha ahí No, pero para comer ahorita La vamos a hacer Un beso Saca las papitas de los pies de la puerta Tiene el bol Señor, doctor de pobre Estamos saliendo del rondo Día de dentro a su techo 2 5 gider a あります Un salvador para tema Gracias.